Viernes y fuera de serie es el nombre de este espacio, porque obviamente los viernes en este programa se habla de sexo, se habla de fútbol, hay música y necesitamos serios. Pero este programa, buen día, como decía el relator, ante todo buenos días, tiene apertura este espacio, es un programa serio, es un programa serio. En cualquier momento vas a tener pantalla y todo atrás. Viste una semana y ya tenés apertura. Es tremendo. No sé qué decir. No, no digas nada. Tremendo, tremendo. Estamos trabajando en los cuervitos. Estamos trabajando en los cuervitos porque vas a ponerle cuervitos a los cargamientos. Y tenemos algunas recomendaciones. A ver, a ver. Me colgué con el tema de los olores. Dice que las salas de cine tienen un olor característico. También. Las diferentes salas. Que ahora hay como una conjunción de diferentes olores que tiene que ver con el pop. Claro, si hay pop o no hay pop. Depende de la hora que vayas al cine. No me busques la cabeza porque se me fue la cabeza. En Cinemateca no podés comer pop. No, está prohibido. Pero en las otras sí. Sí, pero por eso te decía el tema del horario. Es importante a la hora que uno va al cine. Sí, los cine porno tienen otro olor también. Me han dicho. ¡Ah! Se abre un portal. Bueno. No es pura, ¿verdad? Tiene todo que ver. Hoy es sexo y son olores. Hoy es cine. Son ventanitas que se abren. Están todo interconectados. Les hago un desafío. Vayan a primera hora a un cine de... De salas así de... De salas comerciales. Yo trabajé en un cine. ¿Sabías cuál? No sé. Tiene olor a perfumol. Sí, ya me acuerdo. Cuando va a la primera, a la segunda, a la tercera, sí. En la cuarta, segunda pasada, ya se mezcla el perfumol con el pop. Con los perfumes de la gente. Nunca falta el refresco derramado. Exacto. Que eso aporta... El sol. Y además el pegote en... Sí, es tremendo. Ah, no, como señalaste, pensé que la gente le saca los zapatos en el cine. No, también. ¿Qué le saca? Sí, sí, hay. Ah. No voy a decir dónde, pero tampoco voy a decir quién, porque es relativamente conocido. En una van premier, no hace mucho, porque... Denuncia. Pospandemia, viendo una película bastante taquillera, en un momento acomodo mi osamenta. Sí. Jugemos, jugemos a ver quién es. Mi humilde cuerpo y me tiro hacia atrás en la butaca y por arriba del hombro derecho veo el dedo gordo de un pie. ¡No! Que, por supuesto, estaba acompañado por el resto de los dedos del pie. Bueno, si era uno solo, era terrible. Sí, no, era... ¿Qué número calculás de pie? Grande, 42, 43. Era la peluda. Tenemos pistas, 43 películas taquillera. ¿Era alto? Era un sujeto alto, era una pasada para prensa, o sea... Ah, periodista. Es un hombre. Hombre. Ay. ¿Respetado? ¿Lo respetamos o no le respetamos nada? Sí, sí. Porque hay gente que no respetamos nada. Hay gente que no respeta nada, pero... Seguro no es en todas las salas. No, 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 porque va de moccasines y medias. Bueno, hablemos... Mirá como saben todo, ¿eh? Para vos y Dios. Esto se va a desvirtuar. Bueno, vamos a ver que vinimos. Sí. Vamos a ver que vinimos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a recomendar? Hay opciones varias. Para el día de lluvia. Casa adentro, digamos, vía plataformas. Y un par de opciones de sala, como Dios manda. A ver. Arrancamos con Steel. Así nomás. Steel. Que la traducción sería... No es Remington Steel. No, no se acuerda, ¿no? Sí, yo me acuerdo. Eso denota rango etario. Cédula dos millones, por lo menos. Tres, no, dos, ah. Yo le dije. Dos años. No sé mi edad, voy a saber la cédula. Por favor. Steel. Esto se puede traducir como aún. Es un documental que hizo un muchacho inglés llamado Davis Guggenheim. Tiene apellido de museo, este pibe. Es sobre la vida de Michael J. Fox. Ha tenido una vida bastante compleja este muchacho, que es una superestrella, fundamentalmente en los 80, que explotó con la saga de The Future, en fin. Valverá el futuro. Se lo traduzco. Exactamente. Es bueno tener un traductor. Hago una aclaración. Esta película es un documental, dura 90 y pocos minutos. Está solamente, y por un capricho de distribución, en Apple TV, en toda Latinoamérica, menos Uruguay. Ay, no. Menos Uruguay. ¿Y cómo la vemos? La compró Netflix. Algún vivo se dijo, che, vamos a comprar esto, porque seguramente va a ser rey. Porque ahora es mayor ya, quédate. Claro, ahora que estén. No, es un señor grande, es un tipo grande. Ay, no me lo imagino la cara hoy. Bueno, la película está muy buena porque muestra algunas facetas, algunas caras de un Michael J. Fox bastante miserable, pero todo el asunto surge, o el disparador fundamental, es que tiene Parkinson hace unos cuantos años, hace como 30. Que ha ido avanzando mucho. Mucho, mucho, mucho y mucho. Pero por lo menos no tuvo, porque viste que a veces los actores jovencitos que empiezan en el cine tienen historias de drogas, de accidentes, entonces ¿tuvo también? Él tuvo una vez que fue estrella. Primero comenzó siendo un niño prodigio, porque era un niño cuando empezó en la televisión. Se atropea la vida. Era un chico, era un chico. Como era de una contextura bastante menuda, tenía problemas para conseguir papeles de más grande. Entonces lo encasillaban siempre en papeles de nene, de nene, de preadolescente. Y era un tipo grande. Cuando en algún momento le diagnostican al Parkinson, él se da cuenta que tiene un temblor en un dedo. Y eso, ese dedo, y lo muestra la película, hay un muy buen juego de edición en ese filme, en ese sentido. Comienza a trabajar con el tema de la memoria, ese dedo que se mueve, y es el primer síntoma. Pasa el tiempo, lo diagnostican, y bueno, ahí entra en un territorio ya bastante más complejo. Ya era una estrella, ya tenía dinero. El tema del alcohol, que lo marcó muchísimo. Y bueno, todas las variables imaginables. Su vida personal, bastante caótica, su vínculo con las mujeres. Una vida bastante desgraciada. ¿Hijo no? No, una vida bastante desgraciada. Hijo tuvo dos... Perdón que interrumpa, pero seguimos hablando del periodista. No, ya pasó. Cuidado, no se confunda. Estamos hablando de Fox. Dios libre y guarde. No. Ha tenido un par de hijos, un par de mujeres. Ha tenido un vínculo muy... Pero yo dije que no, porque ha tenido un vínculo muy tirante con los hijos, no así con una hija que le apareció, entre comillas, por ahí en el mar de las noches. Y con ella sí ha tenido un buen vínculo. Bueno, a través de esos links familiares, comenzó como a enderezar su vida. Hoy en día es una persona con muchísimas dificultades para caminar. La cabeza le anda a mil. Pero claro, en el arranque de la película, se muestra cómo va caminando por una calle de Nueva York. Y claro, tiene unos movimientos muy complejos. Le cuesta mucho dominar su cuerpo. Y bueno, es parte de la vida de un individuo que fue exitosísimo. Y hoy tiene ese inconveniente. Hay que verlo. ¿Cuántos cuerbitos le damos a esta peli? Del 1 al 5, un 3 y medio. Documentario. Ah, bueno. Un documentario está bastante bien. Un 3 y medio está bastante bien. Y una hora y media de duración. Porque a mí me preocupa mucho la duración. A mí también. Y sobre todo de esta columna que se nos acaba el tiempo y estamos en la primera. Vamos rapidísimo. Sucesion. Vamos a hablar rápido de Sucesion que termina este fin de semana, este próximo domingo. Es el último capítulo de esta serie que dicen que es la más importante del mundo. Vamos a chicar un poco con esa compuza futbolera deportiva. Bajemos a la tierra. A ver, no, que esta ha sido la mejor serie. No, es una gran serie. Es excepcional. Probablemente de lo mejor que se ha visto en los últimos tiempos. Sí, sin duda. Esta saga de la familia Roy. Que muchos dicen que está basada en la familia Murdoch. Los Murdoch dueños de Fox, etcétera, etcétera. Juegos de poder como el dinero. El dinero en cantidades obscenas. Puede llegar desde arruinar vidas de cualquiera o hasta elegir presidentes. Una serie muy, muy inteligente. Y que perfectamente, sí, sin duda, es una de las mejores que se han hecho en los últimos años. Termina el próximo domingo. Cuarta temporada. No hay más. Véanla. ¿Cuántos cuervitos? Un cuatro. ¿Cuántos cuervos? 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 Es muy bueno. Y por acá nos vamos a quedar, me parece que no nos da el tiempo para más. Véanla. Y vayan, sí, si tienen un tiempo en el fin de semana, a ver a Misántropo. Al cine, está en Cinemateca. Misántropo es una persona que tiene complejidades para relacionarse con la gente. No le gusta a la gente. Bueno, es la película de Damián Cifrón, el que dirigió en algún momento Simuladores. Hizo Relatos Salvajes. Relatos Salvajes. Es su llegada a Hollywood. Una pequeña patinada se le perdona a cualquiera. La puedo resumir de esa manera. ¡Oh! La pipetua. Yo soy humanofóbico, es más o menos lo mismo. Bueno, las pruebas. ¡Ah! Muchas gracias, cuervos. Gusto a ustedes. Nosotros vamos a una...